Queremos gente como ustedes, que va más allá del deber, que va más allá de un salario, que va más allá de aplausos, sino que están de corazón porque han entendido la misión que tienen. Es un honor tenerlos aquí y yo los felicito, porque es un gran desafío, por la cantidad de niños y niñas que quieren optar a una educación superior como la que ustedes, maestros, saben y pueden dar. Para nosotros es un gusto que la Municipalidad de Guatemala nos haga un reconocimiento. Creo que todo esto lo que hace es motivarnos a que siempre hagamos, como dice el reconocimiento, más allá del deber. Para mí es un honor que el expresidente, hoy alcalde Álvaro Orzú, nos haya recibido y nos haya condecorado con la medalla, un diploma, como parte de la motivación hacia los maestros que hoy estamos obteniendo el reconocimiento, maestro y director 100 puntos.